Bueno, sí, acá en San Bernardo en realidad el acontecimiento era doble, por un lado iniciar las actividades culturales del Centro Cultural aquí en San Bernardo y por otro con un reconocimiento a las mujeres, que es una forma también de cambiar paradigmas culturales, con la cual estamos trabajando muy fuerte en toda la provincia y el reconocimiento a mujeres destacadas aquí de la comunidad tiene sentido ese de ir generando un cambio y de alguna manera un reconocimiento a otros atributos que los que naturalmente nos imponen los medios de comunicación y por eso estos reconocimientos para nosotros son muy importantes y generan precedentes para las generaciones futuras muy importantes. Son personas, digamos, históricas del pueblo, ¿no? Sí, sí, con un reconocimiento del trabajo comunitario, del trabajo social, vinculado a la comunidad, así que nosotros decíamos que queremos trabajar con otros paradigmas que muchas veces para los medios de comunicación es solo belleza, estética, juventud y nada más. Y para nosotros la mujer tiene otros talentos que tenemos que destacar y también con eso contribuimos a combatir la violencia de género, femicidios y tantos flagelos que tenemos vinculados a la discriminación de la mujer y por eso es tan importante en este mes tareas de visibilización de esas referentes que nos instalan nuevos paradigmas culturales en nuestra sociedad. Cuando nosotros asumimos con Jorge Milton Capitanich, instalamos la idea de recuperar el orgullo de ser chaqueños y en ese sentido la visibilización de nuestros mejores referentes de la comunidad es un proceso muy indispensable, diría, para las generaciones futuras y destacar a toda la riqueza y la diversidad cultural que tenemos en la provincia y creo que esta forma de reconocimiento instala nuevos paradigmas y sobre todo nuevos referentes hacia donde las generaciones más jóvenes tienen que apuntar para su desarrollo humano. Porque me tuvieron que convencer también, porque tengo un jardín a nombre mío, ¿sabes? Impusieron el nombre a un jardincito, como es Adela Manciuc de Baluc. Me conmovió aquella vez porque me eligieron los padres. Desde chica por ello sufrí algunas cositas y había hecho promesa a la Virgen de Lourdes, casi pierdo un brazo. Entonces dije que si me lo conservaba, trabajaría toda una vida. Así que yo soy, ya tengo incorporado, trabajar por la comunidad y preocuparme. Cada uno es como es, a lo mejor creo demasiado en la gente, a veces me pego chasco, a veces no, pero sigo creyendo en la gente y en mi pueblo. Bueno, es un gran honor el reconocimiento que muchas veces pienso, a lo mejor no me correspondía a mí. Hay tantas otras personas que hacen mucho por la comunidad o por su familia o por el pueblo, ¿no es cierto? Pero bueno, en este reconocimiento va también hacia esas otras mujeres que trabajan, que estudian, que luchan día a día por su familia y bueno, por toda la comunidad.